Ayer lo definía y lo retrataba bastante bien Panorama, una guerra que se ha desatado entre motociclistas y la Municipalidad de Lima. La Municipalidad ha decidido prohibir desde el día de hoy la circulación de las motos en la Costa Verde. Y los motociclistas sostienen que esto atenta contra su derecho al libre tránsito. ¿Qué está pasando en la Costa Verde? ¿Realmente es una medida que va a ayudar a reducir los accidentes fatales que ahí ocurren? Esta noche nos acompaña para debatir sobre esta medida Edwin Dertiano, presidente de Fundación Transitemos, y el coronel Flanking Barreto, exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía. Gracias a vos por estar aquí. Muy buenas noches. Un gusto. En primer lugar, me parece que por lo que hemos venido escuchando durante las últimas horas, hay un problema de origen sobre cómo está concebida la Costa Verde. Es decir, si es o no es una vía rápida para poder prohibir la circulación de motos como ocurre en otras zonas de la ciudad. Y lo cierto es que cuando se construye inicialmente la Costa Verde, se construye para poder acceder, una vía para poder acceder a la playa. Pero hoy esto no es así. Es una vía que, como la vemos, tiene parqueos, tiene ciclovías, tiene giros en U. Pese a que no se puede ingresar camiones, ingresan los camiones. Y en fin, una serie de situaciones que nos llevan a pensar y a preguntarnos si es o no es una vía rápida. Quiero, antes de escuchar la opinión de los dos sobre la materia, invitarnos a ver la nota que ha preparado esta noche nuestra compañera Jessica Lala al respecto. Municipalidad de Lima vs. Motociclistas. Este es el nuevo enfrentamiento que se ha desatado en la capital, exactamente en el circuito de playas de la Costa Verde que une seis distritos de Lima con la provincia constitucional del Callao. Una vía por la que todo el mundo hoy quiere pasar para ahorrarse un par de minutos en la infernal congestión vehicular. ¿Más fácil para ustedes pasar por la Costa Verde? Claro, lógico, porque acá el Callao, imagínense, por arriba es... ¿A dónde va usted? Yo voy hasta San Miguel. ¿San Miguel? Y de chorrillas a San Miguel en la playa son 20 minutos, 25 minutos. En cambio por arriba, uff. ¿Cuánto? Me demoraré 40 minutos, una hora llegando. Sin embargo, la Municipalidad de Lima decidió que desde hoy, 22 de abril, ninguna motocicleta pase más por la Costa Verde, declarada según el municipio como vía expensa. Pero ya es definitivo, el año 2022, la última ordenanza 2499 señala claramente, de acuerdo al mapa vial, que la Costa Verde es vía expresa y por lo tanto estaría inmersa en la restricción de circulación de vehículos menores. Nueva prohibición que la Municipalidad de Lima, mediante MAPE, intentó informar a los conductores de estos vehículos de dos ruedas a través de señalización. Hemos llegado hasta el malecón Grau, aquí en el distrito de Chorrillos, uno de los 14 accesos hacia la Costa Verde. Lo que podemos encontrar aquí es esta señalética prácticamente nueva, donde se indica la prohibición del paso de motocicletas. Pero, ¿qué pasa si tal vez algún motociclista no ve esta señalética aquí en la propia bajada tiene otra? ¿Pero qué sucede? Simplemente la ignoran, como estos dos motociclistas. Otro motociclista más, mira, ahí está la señalética de prohibición, pero simplemente la ignora. Está prohibido, está prohibida en las motos. Bueno, parece que le da igual. Sigue su camino. Las motos están prohibidas aquí. ¿No sabía? Un aparente desacato a la nueva disposición, al que le logramos encontrar una explicación. Y es que la municipalidad parece no haber gestionado del todo bien esta nueva prohibición. Justamente en nuestro recorrido por la Costa Verde hemos logrado encontrar este operativo de la policía de tránsito. Nos hemos detenido aquí y realmente nos hemos llevado una gran sorpresa. ¿Están parando por la prohibición de las motocicletas? No, no, no. Solamente el operativo de eficazización del tránsito. Nada más. ¿Licencias son? Ajá, pero documento, si tiene todo de regla, puede continuar el conductor. ¿Y no está prohibido que pasen las motocicletas acá? No tenemos ninguna disposición hasta el momento. Solamente vamos a hacer el operativo de acuerdo a lo que han indicado. Le pregunto esto porque en las entradas, los accesos a la Costa Verde, está la señalización de prohibidas las motos. Sí, como le comento, bueno, hay selección, sí, en algunos puntos, pero no en todos. Y tiene que tener la totalidad para poder fiscalizar con esa infracción las G10. En los 14 accesos tiene que estar la prohibición para que recién multe. Así es. Al desconocimiento de la policía se suma que la Municipalidad de Lima parece haber olvidado que la Costa Verde no cumple con los requisitos técnicos y de infraestructura para ser catalogada como una vía expresa. Para que cualquier vía sea considerada vía expresa, tiene que ser una vía que tenga principalmente control de accesos. Es decir, que solamente se puede ingresar y egresar de la vía de ciertos puntos determinados, los cuales vienen a ser rampas de ingreso y rampas de salida, así como sucede en Paso de la República. Y al mismo tiempo, algunas características de diseño que tiene, las vueltas en U, los giros a la derecha, a la izquierda, el que tenga que detenerte en plena vía para poder hacer esta maniobra, ya de por sí hace que la vía no sea una vía expresa. Esta conversión a vía expresa también implicaría la eliminación de todos los restaurantes y negocios de la Costa Verde, así como las ciclovías, semáforos y se tendría que unificar los límites de velocidad. Además, el municipio tendría que emitir una nueva ordenanza, ya que la existente del 2022 es solo una tentativa. O sea, lo que menciona acá es que todavía no está definido exactamente que ya está determinada una vía expresa. Es más, dice, la imagen es referencial, entonces no lo puede engañar, pues la gerente aquí ya está definido. No tiene las condiciones técnicas para hacer una vía rápida y encima su misma ordenanza lo dice la definición y su misma ordenanza dice que aún no está definido y sin embargo ya han colocado los letreros y ya se pronuncia libremente la gerenta diciendo que ya es una vía expresa. En palabras sencillas, la prohibición de motociclistas en la Costa Verde es hoy solo un deseo más de la municipalidad. Deseo que en realidad no parece ser tan descabellado y es que un buen porcentaje de la ciudadanía capitalina está cansada de las una y mil maniobras peligrosas que protagonizan algunos motorizados. ¿Te das cuenta? Sí, sí, lamentablemente tengo que decir que sí, sí, por un lado, por el otro y ahora uno tiene que manejar mirando siempre por los costados de él, eso, por qué se mete encima. ¿Pueden aparecer delante? Sí, sí, hay que tener cuidado nomás. Presencia masiva de irresponsables motociclistas para la que se debe buscar una solución inmediata antes que la Costa Verde siga siendo escenario de fatídicos accidentes. Muy bien, les traslado entonces la pregunta, así como está en estos momentos la Costa Verde, ¿es o no es una vía expresa? ¿Qué piensa, señor D'Arteano? Mira, la Costa Verde, como bien mencionabas y mencioné el informe, nació como una avenida para atender una zona recreativa, donde están múltiples playas a lo largo del recorrido, donde la gente va a las playas, hay restaurantes y hay clubs, ¿no es cierto? Y equivocadamente el Instituto Municipal de Planificación hace unos años bruscamente la cambió a vía rápida, vía expresa, sin tener los requisitos de ser una vía expresa y aumentó la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora, ¿no? Lo cual es motivo de una serie de problemas. Nosotros, la Fundación Transitemos, colabora con las administraciones sucesivas que se han dado en la Municipalidad de Lima, incluyendo la actual, con el mejor ánimo de contribuir al mejoramiento del tránsito y transporte. Y trajimos hace unos años, cuando estaba el señor Castañeda, al alcalde, a un ingeniero vial, para que justamente diera ideas y soluciones, y conversando con Castañeda, con quien tuvimos una grata amistad, le dijo, si tú, la Costa Verde, bajas la velocidad a 60 kilómetros por hora, puedes mover más vehículos por hora, porque a 80 llegan demasiado rápido y saturan las salidas, haciéndose una cola que afecte el tránsito, cosa que vemos que pasa, ¿no? Claro, uno va a 60, 80... Llega demasiado carros, más carros de lo que la salida debe soportar. Y hay momentos en los que baja hasta 40 también, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esa fue una enseñanza interesante y de ahí se ha ido bajando en algunos tramos a 60 y hasta en menos, un tema. El otro tema hay que poner un poquito de paños fríos, porque no es que sean las motos en contra del alcalde ni el alcalde en contra de las motos. Yo creo que acá, siguiendo la inercia de esta disposición que emitió el Instituto Metropolitano de Planificación, la municipalidad se ha visto, pues, digamos, obligada a ejecutar la norma y decir, bueno, prohibida moto, ¿no es cierto? Originando una serie de problemas, ¿por qué? ¿Qué es la moto? Es un vehículo de bajo costo de adquisición, bajo costo de operación y menor tiempo de viaje. En una ciudad, como veíamos el otro día, que no tiene ni va a tener un buen tiempo un transporte público eficiente, se ha convertido en la solución. Este año se van a vender poco más de 320.000 a 330.000 motos contra 170.000 vehículos de cuatro ruedas, buses, camiones, autos. Eso te indica que la moto, lejos de ser un problema, hay que mirarla con otros ojos, ¿no? Y hay que ir pensando los problemas que va a generar por haberla dejado un poquito en abandono. Con esto, hay que sancionar a todos los que incumplen normas, sean motociclistas, microbuceros, taxistas o automovilistas. De acuerdo, de acuerdo. Eso es bien interesante, porque nos vamos a volver más una ciudad motera, así que hay que pensar también en eso, ¿no? ¿Cuál es su opinión de esa decisión que toma la Municipalidad de Limas? Mire, yo considero que esto es parte de una mala gestión municipal, porque hay que recordar que desde el año 2001, el circuito de playas está considerado como vía expresa dentro del plano del sistema vial metropolitano. Lo que sucedió es que en el año 2016, con una ordenanza, se declara en suspenso su clasificación y se enuncia un nuevo concepto de lo que significa una vía expresa. Eso está en la ordenanza 2015. Lo extraño es que el año 2022 sale esta ordenanza, y esta que hace la referencia a la gerente de movilidad, la 2499, pero que toma como patrón el concepto anterior. Entonces, en realidad, no ha sido una buena gestión, porque el año 2016 se empezaron a retirar la señalética, por lo tanto, es coherente lo que dice, por ejemplo, el efectivo policial, que ellos fiscalizan en función a la señal, cuando en realidad, normativamente, ya está definido que esa es una vía expresa. ¿Cuál es el problema con los vehículos menores? Que, de acuerdo al manual de seguridad vial, las vías tienen que ser seguras, y para ser seguras deben cumplir varios principios. Dentro de eso, la homogeneidad, en el sentido de que los conceptos de velocidad, de sentido y de masa deben ser más cortos. En este caso, transitan camiones, automóviles, así es. Y lo que sucede es que este tipo de vehículos desplazan aire, desplazan el viento, y eso hace que la moto, por tener una menor resistencia aerodinámica, pueda tener mayor perjuicio en el caso de un accidente. El objetivo, justamente, de esta ordenanza municipal es que hayan menores accidentes fatales. La municipalidad dice, queremos evitar que las personas se vean afectadas, y nos hemos dado cuenta que en accidentes de tránsito los más perjudicados son los motociclistas. ¿Cumplirá con este objetivo? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que no. Como digo, es bien fácil odiar las motos, porque hay muchos motociclistas, una minoría, que son infractores naturales, se pasan a luz roja, y esto le da, cabrían entre los autos, y esto le da mala imagen y mala disposición de la opinión pública a la moto, porque se lo están ganando, ¿no es cierto? Pero son una minoría la cantidad de gente que usa la moto como yo, de los 12 años hasta ahora, en mi moto, ¿no es cierto? Lo último que quiero es romperme una pierna o romperme la columna. Manejo con cuidado más y llevo a mi esposa, a mis hijas, ¿no es cierto? Igual pasa con la gente que todos los días sale a trabajar en Lima, llevando a su mujer a su hijo al colegio, yendo a trabajar, y tú ves el comportamiento de estos adultos, es normal y cuidadoso. Son estos muchachos jóvenes, muchos de ellos, incluso sin brevete, tratando de mostrar que son unos tromes en motos, en autos y en combis, ¿no? Sí, es la actitud, ¿no es cierto? Y falta obviamente sanción. Yo creo que acá lo han embarcado al alcalde, que acaba de comprar 4.000 motos, justamente por las ventajas, menos costo de decisión, de adquisición, menos costo de operación, y menor tiempo de viaje, para tener una mayor cobertura, tanto con la policía, como con los serenos, ¿no es cierto? Y van a llegar a 8.000 o 10.000 motos. Entonces, él no es enemigo de las motos, al contrario. Es una autoridad que sabe los beneficios que las motos le van a producir en cobertura. No es mala, efectivamente, sino es la persona que no sabe utilizarla, en este caso la moto, o cualquier otro vehículo. Las estadísticas de accidentes en la Costa Verde son mucho más los autos, que lo vemos a cada rato, ¿no? Los piques, las carreras, la gente con alcohol que se estrella contra... Pero muchas veces... Si no, que a la moto le ponen etiqueta muy rápido. Claro, el tema es que cuando ese accidente también involucra una moto, y que se lleva la peor parte, va a ser el motociclista. Y tocaba un punto interesante, señor Dertiano, respecto a la fiscalización, y eso es su terreno. ¿Cómo van a fiscalizar a esos malos conductores de motos, que ingresen a la Costa Verde, y que simplemente pongan en riesgo la vida de otras personas? Sí, el sistema de fiscalización electrónica es deficiente, y ya lo vemos desde hace muchos años en que supeditamos este control básicamente a la acción humana, no al ojo humano, de una persona, un policía, que opera un cinemómetro, y que tiene que enfocar la parte delantera del vehículo para poder enfocar bien la velocidad del vehículo, pero que resulta que en una moto la placa se encuentra en la parte posterior. Entonces, definitivamente no sirve. Estamos en la prehistoria en control. Lo que se necesita son controles electrónicos para poder fiscalizar las 24 horas del día, y no como se hace hasta el momento por horas. Claro, y un poco más de conciencia también. En una época había unas cámaras en la Costa Verde, y hasta los conductores ya sabían, aquí hay cámara, baja la velocidad, aumenta la velocidad, ya la pasaste. A ver, ¿de qué estamos hablando? No hay una conciencia real. Si no hay una verdadera sanción, las infracciones van a seguir cometiéndose. Entonces, es imposible que la vía expresa sea vista como una vía, no que la vía, que era el circuito de playas que originalmente se llamaba, y no, sea vista como una vía expresa, porque tienes ponte de restaurante rústica, de por sí ya es un problema, ¿no? Hay doble fila para entrar, son los dueños de esa esquina. Sí, y todos los restaurantes, ¿no? No, después hay otro restaurante más, hay tres clubes o cuatro clubes, cada uno tiene su acceso. El carril derecho ya está tomado para poder ingresar. Es como si en el Sanjón pusieras al costado tres clubes, acceso a cinco playas, a diez restaurantes, te da cuenta. O sea, no es una vía expresa, no va a cumplir nunca, a no ser que la cierren por completo y sea una verdadera vía expresa, ¿no? Siempre hay carros entrando, carros saliendo, a una vía rápida, es imposible que sea una vía rápida. Bueno, no cumple con los requisitos, ¿no? Por todo lo que hemos mencionado, por todo lo que se ha visto en la nota, no cumple con los requisitos para hacer una vía expresa. Decían algunos motociclistas el día de hoy que van a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué está afectando su derecho al libre tránsito? ¿Por qué yo en mi moto, tan peruano como cualquier otro, no puedo ir a mi club, a un restaurante o a bañarme en la playa? Y un ciclista y un automovilista, sí. Es una discriminación absurda, que yo sé que perfectamente el alcalde le entiende como gerente y empresario, ¿qué es, no? Lo han embarcado, ahí tiene que pegarle un jalón de orejas a la persona que ha sacado esta norma y ha querido brillar sacándola y lo ha embarcado en el alcalde en un pleito con los motociclistas absurdo. Hay que sancionarlos, poner normas rígidas con la policía, que también se mueve en moto. No podría cubrir la policía lo que cubre si no fuera por sus motorizados. El presidente no llegaría a sus reuniones a tiempo si no fuera por las libres y los ministros que le van abriendo. Él no, tampoco llegaría si no fuera por las motos que le van abriendo. Las motos tienen un rol importante. Mucha gente no comería mañana si no fuera por las motos, ¿no? Ni los remedios llegarían. O sea, hay que mirar la moto de otra forma y no por esos pocos que brillan mucho cometiendo infracciones y involucren a todos los motos. Hay más de tres millones y medio de motos caminando por el Perú. Sí. ¿No? Y esto va a seguir creciendo más que los autos por la función que también comentaba. Sí, sí, sí. Y por su experiencia en la policía de tránsito, ¿por dónde pasa la solución en esta vía? Si es que la municipalidad insiste con esta ordenanza. Bueno, definitivamente acá lo que tiene que hacer la gestión municipal es definir las características que tenga esta vía porque a lo largo del tiempo esta vía ha sido modificada, ¿no? Se han creado las ciclovías, los pasos peatonales, los restaurantes que están ahí, los comercios. Se han instalado, por ejemplo, semáforos a la altura de un club. Entonces todo esto debe ser mejorado para que finalmente cumpla lo que decía la ordenanza del año 2016, ¿no? Vamos a entender bien esta vía expresa, clasificarla bien y en función a eso establecer cuáles son las limitaciones que son de competencia municipal. O sea, eso no hay que negar. Los gobiernos locales pueden hacerlo, pero tienen que hacerlo en función también a la sensatez, ¿no? De acuerdo. No se trata de prohibir por prohibir, sino entender cuál es el problema real y hacer una buena ejecución. Gracias. ¿Una solución final, un comentario final, señor? Muchas ordenanzas y poco cumplimiento. Somos países abogados. Hacemos ordenanzas y leyes y normas que no se pueden cumplir porque están mal hechas o no guardan relación con la lógica como esta. Exacto. Muy bien, gracias a ambos por habernos acompañado esta noche muy gentil y valiosa la opinión de ambos para abordar este tema respecto a la ordenanza que ha emitido la Municipalidad de Lima.